Hola que tal maquetes, como estáis? Dula, bienvenida una vez más a Queo Planeta Fido Play Y hoy os presento un juego que ya vimos hace un tiempo aquí en el canal Pero en esta ocasión vamos a jugar una misión de él Pues venga, vamos a probar, vamos a jugar este Espreso Tikkun Con la misión de Underwater, vamos de lío Bien pues empezamos el vídeo de hoy y ya tengo el juego en pausa Porque antes de que empiece a avanzar todo esto Prefiero explicaros un poquito como funciona Y lo que hay que hacer en él, vale? Esto que estáis viendo hoy es una misión que está dentro del juego De este Espreso Tikkun En el cual pues ya vimos hace un tiempo pues una demo del juego Pues hay una misión de ellas, vale? Que está en Steam Que la podéis jugar gratuitamente Si queréis podéis descargarla y jugarla gratuitamente Y veréis un poquito como funciona el juego, vale? Una misión del juego representa que las mecánicas son todas iguales Pero lo que cambia es objetivos y cosas que tenemos que hacer No todo es igual, digamos que algunas cosas sí que van a cambiar también Vale, lo primero que tenemos que hacer es mirar cuál es el objetivo, la misión De este escenario, vale? Nos cuentan un poquito pues el lore de este escenario Y nos dicen que pues bueno, el ayuntamiento de Sydney Construyó pues un acuario y dentro de este acuario Pues puso una cafetería en el cual pues no ha tenido muy buena aceptación Y nos han pues llamado nosotros para que pues intentemos reflotar esta cafetería Y pues conseguir la misión que nos dicen Y el objetivo es tener 1.200 en efectivo Terminar de pagar el préstamo Y tener tres vallas publicitarias de sensibilización, vale? Donde no tenemos ninguna Vale, pues sabiendo cuál es el objetivo Pues empezaremos, vale? Hay muchas cosas que iremos viendo poco a poco Muchos de las mecánicas o de los menús Os lo enseñé en el otro vídeo Pero lo enseñaré también hoy Y lo iremos viendo tranquilamente Vale, pues lo que os digo Esto es el acuario, vale? Que por aquí teníamos un tiburón que estaba por aquí dando vueltas Voy a ponerlo en marcha Pues estamos pues eso, un gran acuario Nosotros van a venir nuestros clientes a esta cafetería Que nosotros tenemos que decorar, pues construir y gestionar bien Para que pues tenga éxito Y pues eso, pues tengamos este objetivo hecho Vale, lo primero que vemos es Tenemos una barra con un camarero Que es el lugar donde van a venir los clientes a pedir el café Nos han puesto ya para empezar pues un par de mesas Con un par de sillas Y eso tenemos que cambiarlo y mejorarlo Tanto estéticamente como pues poner más cantidad de decoraciones De todo Bien, lo primero que haremos será Como no, pues gastarnos un poquito el dinero Y lo que haremos será cambiar el suelo O poner un suelo Y poner pues una pared también Vale, a tener cosas a tener en cuenta Van a venir diferentes tipos de clientes, vale? Cada uno van a tener un estatus o un grupo social Los grupos sociales son pues hombres de negocios Gente casual, hipsters, niños, ancianos y estudiantes Vale, y lo que tenemos que hacer Creo que hay alguno más Hay turistas, técnicos y turistas, vale? Veo que hemos corrido aquí y tenemos más huecos Vale, pues tenemos toda esta gente, vale? Y tendremos que intentar de satisfacer a todos No van a estar todos contentos Porque a no todos les va a gustar el mismo sitio Las mismas decoraciones o todo Pero intentar de agrupar O de aceptar a la mayor cantidad de gente posible, vale? Luego tenemos que buscar pues eso Algún tipo de decoración que guste A la más cantidad de gente posible Pero tenemos aquí como suelos De momento tenemos desbloqueados todos estos Y luego tenemos algunos que se tienen que investigar Creo que en esta demo, vale? En este prólogo del Underwater Pues no está, la investigación no está implementada Porque he intentado hacer alguna partida Y no se desbloqueaban Pero bueno, a ver si al menos con lo que tenemos Podemos tirar bastante para adelante Bien, tenemos un suelo, vale? Un suelo que es en principio barato Y en principio nos dice, vale? Aquí nos dice que tiene puntos de estilo Tiene cuatro, vale? Por ejemplo, este otro nos dice que les gusta A los negocios, a los hombres de negocio Y a los hipsters Este otro aquí tiene puntos de estilo 5 Este aquí les gusta a los hipsters Este aquí pues niños, ancianos y técnicos Y este aquí pues tiene parte de puntos De estilo que les gusta a casual A niños y a técnicos, vale? Tenemos varios tipos A ver que tenemos por aquí Este aquí no me gusta mucho Esto parece un techo en un suelo Luego tendríamos otro más Que parece también el mar Este aquí, bueno, este sería como Una especie de mármol o así Este aquí, mira Este de madera me gusta Y le gusta, no, este no le gusta mucho a la gente Si tiene 5 puntos de estilo Luego tendríamos este otro Que parece una pista de hielo Y tendríamos este aquí También es otro tipo de madera Pues este de aquí tiene 4 Este de aquí 5 Por qué no? Van a colocar pues este suelo Pues venga, colocamos este suelo Son 500 que nos gastamos Para poner este suelo, diría yo Operación costada, no, 161 En total, vale? En total, vale? Pues vale, pues gastamos esto de aquí Yo creo que me han gastado No, no, ya me han gastado eso Me han gastado lo correcto Vale, pues este es el suelo Que lo hemos puesto a nuestro restaurante Vamos a buscar y también pondremos Una pared, vale? Aquí les gusta casual y niños Este aquí a casual Este de aquí solo tiene puntos Y este a los ancianos A ver qué tipo de paredes tenemos Aquí solo se va a poner La pared en este punto Porque la parte de arriba Representa que es un cristal Vale, yo sé que no va a tener nada Vale, este es como muy blanco Este aquí sería como una madera Diferente Este aquí creo que me va a gustarme más Y sí, sí, sí Creo que voy a tirar por este aquí Me va a gustar más Con tres puntos de estilo Vale, pues venga Estamos 102 en esta operación Y tendremos todo esto listo Entiendo que las Ah, vale Las columnas También tendremos que Que entiendo Yo decorarlas Sí, 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 vale Vale, pues mira Las columnas ¿Por qué no? Voy a ponerlas como Más claras O podríamos ponerlas De un color Mira, por ejemplo De este color Te pasa que me va a gustar Mucho dinero, eh Bueno, vamos a intentarlo Vamos a hacer una cosa Vamos a pasar de dentro De las columnas Vamos a hacer lo básico Y luego iremos poniendo Más cosas Porque si no vamos a gastar Todo el dinero Solo tenemos 700 Ahora nos quedan Para poder decorar Todo lo demás Claro, mira También la barra También se puede decorar O sea, me gusta mucho Ponerla de este tipo, eh La barra Pues vamos a colocar esta barba Nos gastamos 92 Y así decolamos Toda esta parte de aquí Pues se pueden decorar Muchas cosas, vale Bastantes, bastantes cosas Vale, más cosas Que van a poner aquí Primero todo En estas mesas Que ya tenemos Vas a colocar, por ejemplo Más sillas Para aprovechar Estas mesas, vale Y que no tengamos Que tener, pues Mesas extra Para tener, pues Más cantidad de sillas Vamos a poner, por ejemplo A ver si ponemos esto Recto Fijaros que tenemos Si lo ponemos lejos de la mesa Nos dice que no es efectiva Vale, tiene que estar cerca De la mesa Para que entre dentro del ratio Y pueda, pues La gente utilizarla Vale, empezaremos de momento Con esto básico Vale, tendremos Un par de mesas No sé poner alguna mesa más Podríamos colocar alguna mesa más Pero de momento Me interesa Sabes por qué Cuando tengamos más dinero Pondremos otro tipo De mesas Luego, aparte de las mesas Y de las sillas Pues tenemos Más decoraciones Vale, por ejemplo Tenemos armarios Si queremos colocar armarios Claro, cada cosa Pues nos da más estilo O puntos de estilo O puede ser que le guste A cierta gente No son cosas No son cosas No muy importantes Vale, iremos Por ejemplo Paredes Nada Vamos a poner Algunas plantas Alguna Vale, poner por ejemplo Esta planta de aquí La pondremos justo a este lado De esta columna Vale, y pondremos una más Justo aquí al lado De esta columna Vale, para que al lado De las columnas Tengamos pues un par de plantas Para que queden Estas decoraciones Pues bonitas Si no les gusta Nada Solo un punto de estilo Lo demás Vale, ya pondremos Dos tipos de planta En las otras columnas De momento Estas de aquí Vale, luego tendríamos Para poner lámparas Vale, que son También algo caras Pero ahora esperar un poquito E iremos poniendo más cosas Vale, esto en principio Luego tenemos Que tendríamos Esta especie De vitrinas Que podemos poner Pues comida Vale, y tenemos Para aperitivos Que solo tenemos Uno desbloqueado Que son estos croissants Lo demás se tiene que investigar Pues vamos a comprar Croissants Porque los croissants Nos van a pedir Pues los Bueno, los visitantes Que vengan Vale, pues si tienen hambre Pueden pedir croissants Pues vamos a ponerlos Por aquí Y compraremos Unos cuantos Que esto no es problema Porque se van A ir vendiendo Pues vamos a tener bastantes Para no quedar cortos Luego iremos comprando más Estaba viendo Veo que es un croissant Parece que tiene El cuerno aquí De chocolate Parece que sea De chocolate Vale, solo nos dice Que es de punto de estilo No tiene ninguno Precio y nada más Vale, tendríamos Listo esto Luego podríamos poner Más cosas por la parte de atrás Podemos poner Pues porque no Pues más tipos de Comidas Y de cosas Y decoraciones Y todo en esta En esta parte Vale, teniendo esto listo Vale, teniendo esto listo Lo que haremos será Contratar a otro empleado Porque tenemos Solo a un empleado Y si vamos al horario Vemos que solo Tiene un pequeño horario Cubierto Lo que tenemos que hacer Es colocar Pues un nuevo empleado Pues en otros horarios Para poder cubrir Las 24 horas Del día Porque esto Es una cafetería Pues que realmente Pues tiene 24 horas Abierto Fijamos que este Empleado Vale, tiene Pues las horas Las que trabaja al día Tenemos que El tema de Digamos Lo que sabe De cada área Vale Del tema de café Es pobre Digamos que sabe poco Del café De la leche Es muy pobre O sea que sabe muy poco Del tema de leches De arte Tiene poco Y velocidad No está mal Tiene mucha velocidad Vamos a buscar Alguien que tenga Al menos algo O una cualidad Un poco diferente Por ejemplo Tendríamos por aquí Uno que me trabaje 8 horas Vale, aquí teníamos este Nos dice que El tema del café No está mal Y la leche también Pues van a coger este Nos cobra bastante Pero creo que va a ser bueno Pues venga Contratamos Vale, y le tenemos que establecer El horario Vamos a arrastrar Y vamos a fijar El horario Y pondremos por ejemplo Uno Voy a ponerle Que empiece A última hora de la tarde Bueno, que haga Desde que termine este Hasta terminar el día Y luego contrataremos Otro más Para la primera hora Porque si Si no tenemos a nadie Tenemos que cerrar el café Vale, y nos interesa Que en principio Lo tengamos todo abierto De momento Con estos dos horarios Suficiente Luego ya iremos ampliando Aparte del barista Del bar Vale, el que sirve También tenemos A otra gente También tenemos Para poder contratar A un limpiador Y a manitas Vale, para reparar cosas O para limpiar cosas ¿Qué pasa? Que para desbloquear estos Para poder contratar estos Necesitamos que tengamos Un requerimiento De al menos Tres granos de café Digamos De calidad Vale, que serían estos de aquí Ahora mismo tenemos uno Y tenemos objetivos Para ir subiendo Luego El tema manitas Nos requiere cuatro granos Es decir Que de momento Tenemos que tirar con los baristas Y nada más Vale, y para poder subir Pues tener Digamos Estas decoraciones Mejor dicho Con Con decoraciones O digamos Bueno Vamos a decir Reconocimientos Del establecimiento Pues tenemos que Para subir un grano Tenemos que vender Tres cafés Vale Y obtener Puntos de estilo Eso es lo que necesitamos Los puntos de estilo Los tenemos por aquí Vale Son estos de aquí Puntos de estilo Ahora mismo tenemos 20 Y nos dice Que les gustan Los niños 2 Ancianos 2 Estudiantes 4 Turistas 4 Y casual 1 Es decir Que más o menos Tendríamos esto un poquito Un poquito Bien decorado Los casuals Son los que menos tenemos Vale Y si hay una Una decoración Para los casual Que les gusta bastante Si queremos elegir Cuáles son Lo que les gusta a ellos Lo podemos elegir por aquí Ponemos casuals Vale Perdón Casuals no Quería mirar Los hipsters Que no tenemos nada Que son estos de aquí Vale Los hipsters Porque no tenemos Nada de decoraciones De hipsters Ahora mismo Y siempre vienen Al menos que tengan Un punto de decoración Y lo que podemos poner Por ejemplo Es una pantalla de estas Vale Una valla publicitaria Que les gusta Porque veo a todo el mundo Pues como les gusta A todo el mundo Van a comprar Ni que sea una De esta manera A ver si entran Vale Sería una valla publicitaria Para tenerla O aquí delante O porque no A un lado Voy a poner Ahora por el momento Pues justo Aquí a este lado Vale O incluso porque no Voy a ponerla aquí De esta manera Que así Cuando vengan de cara Que la vean Vale Vamos a colocarla al lado Del palo Pero lo voy a poner Este lado de aquí Así no va a molestar Y luego pondríamos Una más aquí De momento No quiero Porque tenemos que comprar Aún más cosas Vale Teniendo esto ya listo Pues nos faltarían Dos cosas Primera cosa Importante es Ingredientes para hacer Los cafés Pues venga Vamos a venir aquí A suministros Y vamos a comprar Cosas Aquí tenemos que comprar Primero El base ¿Vale? Con qué se hace el café Con qué tipo de grano ¿Vale? En esta ocasión Tenemos diferentes tipos De grano Y con qué calidad Tenemos Voy a comprar Primero Un expreso puro Va a ser un grano Pues al menos Que tenga un poco De calidad Voy a comprar Por ejemplo Pues como cuatro ¿Vale? Unidades encargadas Cuatro Pero no son cuatro Para cuatro cafés ¿Vale? Serían como cuatro cajas Digamos Pues venga Podemos hacerlo La compra En cinco horas ¿Vale? Va a llegar dentro de un rato O inmediata Lo que pasa es que el precio cambia Vamos a esperar cinco horas Porque tenemos un par de unidades Del Vespresso Para gastar este Mientras tanto Y mientras tanto Pues compramos este ¿Vale? Tenemos ya el tema del café Luego necesitamos filtros de agua Para comprar algunos filtros de agua Voy a comprar de los básicos De momento De filtros de agua No voy a comprar Ninguno Muy bueno ¿Vale? Voy a comprar los más Más simples Para tener filtros de agua Para filtrar Pues estos granos de café En la máquina de café Vale No tenemos ingredientes ¿Vale? Tendremos leche Bueno Tenemos por ejemplo Diferentes tipos de leche Y diferentes tipos de sirope De vainilla ¿Vale? Tenemos leche Se dice Esta leche es la leche ¿Vale? La mejor leche de todas Tenemos la leche Mu La solo leche O la vía láctea ¿Vale? Ese nombre ha sudado bastante Para saber este nombre Pues vamos a comprar leche ¿Vale? Vamos a comprar leche Y compraremos ¿Por qué no? Pues leche vía láctea Y lo que vamos a hacer Va a ser poner Primero todo Y es establecer Que la primera leche Que me gasten La sola leche Pues la que tenemos Es decir Que vamos a subir esto Y aumentar la prioridad De este artículo De suministro ¿Vale? Vamos a ponerlo Arriba del todo Que es el primero Que van a utilizar Y luego pondremos La vía láctea A la parte segunda Que es el segundo Que vamos a comprar Compraremos por ejemplo Pues cuatro ¿Vale? Van a comprar cuatro o cinco Van a comprar cinco Y así entendremos ¿Vale? Van a comprar algo De vainilla De sirope de vainilla Por ejemplo ¿Por qué no? Van a comprar un sirope Casi de vainilla No, van a comprar Un sirope vainillante ¿Vale? Que sea Al menos que tengamos Un poco de calidad Vamos a pedir Ni que sean unos cuantos Dos o tres Vamos a pedir tres ¿Vale? Pues no van a comprar mucho Porque el dinero está bajando ¿Vale? Y tenemos que intentar De controlar un poquito ¿Vale? De toppings ¿Qué tenemos de aquí? Tenemos un tubito de gofre Por si queremos poner Algún tipo de decoración O una crema batida O arándanos Para colocar en los cafés Vamos a colocar Por ejemplo Creo que de Para empezar No vamos a comprar nada ¿Vale? De aquí no vamos a comprar nada Tenemos artículos de limpieza Nada Porque no tenemos Deshabilitado aquello Y luego tenemos Que también podemos comprar Pues algunos vasos Para poder llevar Para que la gente Se los lleve Bien pues Tenemos tres Tres tazas sencillas Vamos a pedir Pues ni que sea Una más O un par de ellas Un par de ellas ¿Vale? Y así tenemos Más cantidad Para que se puedan llevar Pues todos estos cafés Y en lugar de tomárselos aquí Se los quieren llevar ¿Vale? Pues tenemos que Los productos están pedidos Y van a llegar Dentro de un rato Bien Tenemos ya todo esto listo Pero nos faltaría una cosa Y es que tipos de café Vamos a servir Pues bien Aquí tenemos El editor de cafés O el menú Vamos a ver el menú primero Porque vienen ya Como unos cafés Predeterminados Y luego nosotros Podemos editar algunos Vamos a ver por ejemplo El expreso ¿Vale? Este expreso Que viene aquí Vamos a editar la receta Y así lo vemos Bien El expreso Es un café Que podemos decirle Con qué tipo de Bueno Eso cuando editemos Lo podemos hacer ¿Vale? Podemos decirle Qué tipo de taza Queremos Si esta de aquí ¿Vale? Tenemos diferentes tipos de taza Para tener Pues diferentes presentaciones ¿Vale? Mira Creo que el expreso Vamos a hacerla con esta Taza Porque va a ser el más pequeño ¿Vale? Va a ser un café pequeño Bien Lo ponemos aquí Aquí tenemos que El tipo de café que le hacemos Va a ser expreso Y la cantidad que queremos ponerle Vamos a ponerle Pues un poquito más ¿Vale? Fijaros ¿Vale? Fijaros que Independiente de si mejoramos O mejoramos Pero aquí tenemos Que el estudio de mercado Nos dice A quién le va a gustar Este tipo de café ¿Vale? Y es a los hombres de negocios Principalmente A los chistes Les va a gustar Pero no tanto A los ancianos No les va a gustar nada Técnicos también Y casual Si a los niños Estudiantes y turistas Pues no tanto Va a poner un café Un poco grande Va a ser un expreso 70 mililitros Incluso ¿Por qué no? Va a ponerlo con 50 Va a dejarlo más corto Un café corto ¿Vale? Va a ser un café solo ¿Vale? Un café tal cual así Y lo guardamos ¿Vale? Si vienen hombres de negocios Van a tomar este café Ok Pues tenemos esto Voy a subir nada Un poquito el precio El tema de precios Ya lo iremos viendo A medida que venga gente Si nos dice Si es barato o es caro ¿Vale? Americano Para ver A quién le gusta este Bien El americano Les gusta a los casuals A los técnicos Aquí tenemos que cambiar Alguna cosa O añadir alguna cosa Por ejemplo Tendríamos que poner Si le ponemos Tendríamos Agua caliente Expreso agua caliente No me gusta mucho Pero bueno Pondremos agua caliente Un poquito más ¿Vale? Agua es barata ¿Vale? Luego ponemos Expreso Voy a dejarlo con 40 mililitros A ver si deja 40 Vale justo Quiero poner 40 Voy joder Eso le cuesta bastante ¿Vale? O vamos a dejarlo en 39 Es igual No pasa nada Y le pondremos Por ejemplo Alguna otra cosa En esta ocasión Vamos a ponerle Pues sirope de vainilla Porque el otro Tenemos que investigar Lo demás ¿Vale? Tenemos muy pocas cosas Pues ahora mismo Investigadas Pues venga O incluso Vamos a hacer una cosa No le pondremos Bueno sí Sí, sí Vamos a ponerle sirope de vainilla Tal cual ¿Vale? Pues tendremos que comprar el producto ¿Vale? Porque no lo tenemos Si le ponemos sirope de vainilla Vemos cómo ha mejorado O cómo ha empeorado Todo esto ¿Vale? Sin el sirope Vemos que les gusta más gente El sirope de vainilla No les gusta tanto Es decir que este producto No se lo vamos a colocar ¿Vale? No nos gusta tanto Pues quizá Dejaremos esto ¿Vale? Dejaremos esto Que les gusta bastante Y si subimos Vale Si subimos un poquito Les gustan los hipsters Si no No ¿Vale? Vamos a dejarlo pues así Y si le ponemos más agua El agua Veo que depende Le gusta más a los hipsters O menos Pues mira Haremos una cosa Pondremos que De agua caliente Voy a poner un poquito Solo 10 mililitros ¿Vale? El café Voy a sumirlo A 70 No me gusta tanto 70 mililitros ¿Eh? Por eso Voy a ponerlo por aquí Voy a poner a subir Un poquito De agua caliente Vale Dejaremos así Y si queréis ¿Por qué no? Le pondremos un poco de agua No No le gusta la leche caliente Perdón Pues vale Pues de este lo dejaremos Tal cual así ¿Vale? Un poco de agua Y un poco de café ¿Vale? Si le gusta más gente No mucho a todo el mundo Pero algo así Pues venga Este va a ser el americano El café con agua Ok Y voy a subirle Un poquito el precio A 2,4 De momento Y vamos a ver El americano blanco Que es exactamente Expreso Agua caliente Y leche fría ¿Vale? Voy a poner Que por ejemplo Agua caliente Ponemos un poquito menos Porque los turistas Luego sí que les gusta este Tenemos que buscar el toque Para que les guste A unos o a otros Vale Aquí Si lo subimos un poquito Este le va a subir Le va a gustar más A hipsters Lo que pasa es que me gusta Que a los casuals Y bueno Vamos a dejarlo así Tal cual ¿Vale? A ver quién lo toma este Y el expreso Si lo bajamos No, este no me gusta mucho Voy a subirlo un poquito más Hasta aquí Perfecto Pues venga Tenemos 3 cafés Ok Y tenemos otro más Aquí si queremos Vamos a crear un café Nosotros ¿Vale? Vamos a salir de aquí Y vamos al editor de cafés Porque vamos a buscar primero Un café en el cual Lo vamos a colocar Por ejemplo En esta taza ¿Vale? Me gusta en esta taza Vamos a poner capas de café Pondremos leche ¿Vale? Porque aquí les gusta A turistas A hipsters Y a ancianos Si le ponemos Agua caliente Vale No les gusta nada A nadie El agua caliente Y agua fría Si Vale Espera un momento Voy a poner Leche fría Y agua fría No les gusta tanto Si estoy buscando un café Que me interesa Que les guste a los niños ¿Vale? Si le ponemos A ver Leche caliente Vale Leche caliente Les gusta a los niños A hipsters Ancianos Y técnicos Perfecto Me gusta Si le ponemos más cantidad Un poquito más Y si le ponemos Este sirope de vainilla A los niños ¿Les va a gustar? No Pues haremos una cosa El sirope no les gusta Pondremos un simple Vaso de leche ¿Vale? Tal cual así Y al principio No podemos colocarle mucho más Porque nosotros Tenemos que investigarlo todo ¿Vale? Pues haremos eso Si le pongo Un doble de leche caliente No les gusta más Es decir que No hace falta No vale la pena Pues vale Dejaremos este café Que sea una taza total De leche ¿Vale? Y así le pondremos Para bebés ¿Vale? Será El nombre de leche Será Para bebés Tal cual ¿Vale? Pues venga Tenemos este café Lo guardamos Y lo tenemos aquí En recetas creadas ¿Vale? Ya tenemos que Colocarlo dentro Del menú Que tenemos nosotros Vamos a subir un poquito El precio ¿Vale? Y con esto En principio ¿Vale? Lo que haremos será Empezar ya a abrir Lo que es nuestra cafetería Es decir que Vamos a poner esto En marcha ¿Vale? Tenemos ya todo necesario Es decir que Vamos a abrirla Y que empiecen a llegar Los primeros clientes Ok Pues van a venir gente ¿Vale? Y empiezan a venir Los clientes por aquí Luego veremos Si entran o no entran Depende si les gusta el local Y si entran Si piden o no piden Depende lo que tengamos Disponible De momento el local Les gusta ¿Vale? Este es un estudiante Fijaros un estudiante ¿Vale? De momento Como no ha comprado nada De momento Entra Y es importante que entre Y veremos ahora Cuando pide A ver si se lleva Alguna cosa o no Y veremos un poco A ver cuáles son Sus pensamientos Y a partir de aquí De lo que piensa la gente Mira Negativo No le ha gustado nada Nos dice negativo Este menú No ofrece ningún café Que yo preferiría Es decir que Tenemos que colocar Algún tipo de café Que realmente le guste A los estudiantes Porque si no No les gusta ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta Todo esto ¿Quién más tenemos por aquí? Vale Tenemos un niño A ver si al menos entra Y si pide Algún tipo de café Espero que sí Que le hemos hecho Un vaso para bebés Que tendría que ser el suyo Y espero que Que lo pida ¿Vale? No tendría que ser Mucho problema Pedir este café Ya pediremos Ya que tenemos algo de dinero Vamos a pedir unos cuantos Productos más Y haremos De momento Vale Pide un croissant Al menos el croissant Si le gusta ¿Vale? Y para veces aquí Demasiado caro Bien Ya nos dicen algo Que para bebés Es demasiado caro Es decir que Van a bajar El precio Hasta 2,5 ¿Vale? Y a ver El próximo niño Pues si le va a gustar O no le va a gustar De momento Se lo ha llevado ¿Vale? Ha comprado un croissant Y no se lo toma aquí Se lo lleva Ahora viene un casual ¿Vale? El casual De momento Van entrando todos Aquí al local Y les va gustando Y mira Están llegando ya Los productos que hemos pedido Es decir que Los tenemos que recibir aquí Nos viene como un dron Los traen aquí Y nosotros los tenemos que clicar Para aceptarlos Y tenerlos en stock Bien Este aquí me pide Ya un americano blanco ¿Vale? Está bien Y nos dice El precio del americano blanco Es un poco elevado Pero decidí probarlo De todos modos Y al final decidí pedir Americano blanco Aunque no es mi favorito Es decir que Podríamos quitar O bajar un poquito El precio del americano blanco Solo un poquito ¿Vale? Llegan más productos Que hemos pedido bastantes Venga Perfecto Más cosas Llega un turista A ver el turista Si hay alguna cosa Que le guste O no le guste Ahora lo veremos ¿Vale? Ya empezaremos a crear Pues ya Diferentes tipos ¿Vale? De momento Bastante neutral ¿Vale? Está pidiendo El precio del americano blanco Es muy asequible ¿Vale? Eso Pues haremos una cosa Ya que el otro dice Que es barato Y el otro dice que no Pues ahora dejarlo en dos Tal cual en dos Está correcto ¿Vale? Ahora dejarlo tal cual así Bien Pues se ven Ellos se sentan A las mesas Y van pues cogiendo Diferentes tipos De café Pueden compartir mesas No es un problema Este parece que se lo lleva ¿Vale? No se lo va a tomar aquí Bien pues Va a venir un casual Y vamos viendo A ver si van Pues eso Pidiendo diferentes cosas Mientras tanto Va a haber en suministros ¿Vale? Vamos a intentar De pedir más cosas Mira Llegan más cosas De momento ¿Vale? Y hemos Tenemos una bonificación Porque hemos subido De nivel Enhorabuena tu cafetería Ha alcanzado el nivel requerido Para ser premiada Con dos gramos ¿Vale? Lo que os he dicho aquí Hemos recibido O hemos hecho ya Lo que nos pedían Y hemos pues subido De nivel Y tenemos una bonificación En efectivo de 300 ¿Vale? Tener un negocio Más desarrollado Es un placer Pero también Una responsabilidad A partir de ahora Los clientes revisarán Más aspectos De tus cafeterías Para ayudar con eso Tienen medios adicionales Para hacerlos felices Slota adicional En el menú O sea que tenemos Para poder colocar Más cafés al menú Más descuentos diarios Investigar ¿O tenemos ya investigado? Bueno Pues no sé dónde Pero ahora lo miraremos Aquí tenemos ¿Vale? Formación para los empleados Y marketing Ok Y confirmamos estos 300 ¿Vale? A ver estas investigaciones De momento no hay nada ¿Eh? Por eso son investigaciones Prioridad de investigación Voy a poner todo A ver si nos sale Alguna cosa Voy a dejarlo como todo Y a ver si sale algo Y aquí Tengo que asignar algo Al día Vale Voy a asignar un poco de dinero Y a ver si Si sale algo O nos sale algo De investigaciones Vale Esta gente se va En principio Este neutral Bueno Este aquí también Bastante neutral No es malo estar neutral Quiere decir que no No vamos nada mal Pero fijaros que Algunos sí que llegan aquí Y no terminan de entrar ¿Vale? No terminan de entrar Vamos a ver este hipster A ver si entra o no entra Vale El hipster no entra ¿Vale? No le gusta Las decoraciones O lo que tenemos Tenemos que poner Alguna otra cosa Que le guste Para ver un poquito Tema de hipster A ver que Que podemos colocarles ¿Vale? Tendríamos Ah por cierto Una cosa que les gusta mucho A todo el mundo Es una gramola Van a poner una gramola Que la colocaremos Aquí en mitad de la sala Porque lo que haremos Será poner ¿Por qué no? Un poco de música Van a ponerla por aquí Por esta parte Por esta gramola Si le damos Perdón Si quitamos este menú Y le damos Podemos elegir Diferentes tipos de música ¿Vale? Launch Jazz Rock Tecno Country Folk ¿Vale? Tenemos latina Tenemos diferentes tipos de música Música clásica Hip hop Tenemos un poquito de todo Pondremos un poco de música Launch ¿Vale? Así nos escucharemos Música launch Bien Este aquí negativo Este menú No ofrece ningún café Que yo pediría Y es un estudiante Tenemos que crear Algo para los estudiantes ¿Vale? Y este sí que es positivo El niño Dice que es muy Le gusta mucho el lugar ¿Vale? Si tenemos un lugar Pues bastante positivo Bien Los precios son demasiado altos Los clientes se quejan De los precios ¿Vale? Van a bajar un poquito Los precios De momento Y luego ya Ya iremos subiendo precios Vale Dejaremos tal cual así ¿Vale? Y iremos controlando Un poquito Tenemos poca gente Mucha gente se larga De momento Importante es que entren Mientras no entren Pues problemas Si entran Ya está Y luego tenemos Que tenemos retos ¿Vale? Cada X tiempo Nos van dando retos Que si los cumplimos Pues nos dan algo extra Fijaros ¿Quién es este? Un hipster Los hipsters Tienen problemas ¿Vale? No entran No les termina de gustar Este es un turista Que tampoco ¿Vale? Hay mucha gente que se va Puente que no Es decir Que tenemos que gastarnos El dinero En crear pues Un ambiente mejor Déjame hacer una cosa Primero todo Mientras van Viniendo Y yendo Y vamos a ver ¿Qué tenemos? A ver En principio tenemos Todos más o menos Igualados de puntos ¿Vale? Es decir que eso No tiene que ser un problema Van a poner Algunas decoraciones más Por ejemplo A ver Podemos colocar Las mesas no las tenemos Como muy saturadas ¿Vale? Vamos a dejarlo tal cual Aquí pondremos por ejemplo Unas lámparas ¿Vale? Una lámpara Que esto nos da Dos puntos de estilo Son lámparas Para poner así en el suelo Tendríamos esta especie De lámpara De campo ¿Vale? O de camping Tenemos por aquí otra lámpara Esta sí está bastante más bien ¿Vale? Y si nos tendríamos Estas de aquí Son para el suelo No Pero estas de aquí Mira por ejemplo Esta aquí Ancianos y estudiantes Y esta aquí Negocios y ancianos Voy a poner esta De ancianos y estudiantes ¿Vale? Y pondremos por ejemplo Aquí al lado de la mesa ¿Por qué no? Incluso porque al lado De la mesa Voy a colocarlo En esta parte de aquí ¿Vale? Como un poco apartado Y voy a poner un par de lámparas ¿Vale? Lo tendríamos Y luego podemos poner Algún tipo de cuadros No tenemos nada de cuadros ¿Vale? Y de especial Tenemos la gramola Más pantallas Y podemos poner más plantas Por aquí hemos dicho Que había una más ¿Qué les gustaba? Esta de aquí A negocios técnicos y turistas Esta estaría bien Estudiantes Técnicos Esta de aquí Es bastante grande Esta es muy pequeña Quería buscar una Que fuera grande para el suelo Y luego podemos colocar algunas ¿Esta se puede colocar por aquí En algún lugar o no? Colgada no Tiene que ser en una mesa Van encima de las mesas Vale Estas son las mismas Estas son diferentes Este le gusta Casuals técnicos y turistas ¿Vale? Pues mira Por ejemplo Voy a colocar una aquí ¿Vale? O voy a poner un par de ellas aquí Al lado de esta columna Una por aquí Y la otra voy a colocarla Justo aquí En este rincón Vale Así vamos ganando Más puntos Pero también perdemos dinero Vamos a tenerlo en cuenta Todo esto ¿Vale? Las mesas también Cuando viene alguien Tenemos que limpiarlas Ya que no tenemos personal Tenemos que quitarlo Por si no La gente se nos va a quejar Bien Déjame ver el que se ha ido Así ¿Qué nos contaba? Este aquí no me da tiempo A ver, perdón Tengo que sacar esto Vale Vale No hay ningún empleado En tu cafetería ¿Vale? Lo que os decía ella El horario Estamos en un horario Que no tenemos empleado Es decir que Van a saltar Porque ahora no tenemos Nadie sirviendo Pues vamos a saltar esto Y empezamos Cuando llegue el próximo empleado Bien Pues llega el empleado Fijaros que han pasado un tiempo Las plantas se tienen que regar No tenemos nadie de mantenimiento Lo tengo que hacer yo Manualmente todo ahora mismo Bien Pues tenemos esto listo Vale De suministros Hemos dicho que De ingredientes Nos faltaría Leche Tenemos de sobras De sirope de vainilla Tengo tres solo Voy a ponerlo Arriba del todo Vale Son tres Voy a poner No De dentro dejamos tal cual Y voy a comprar algunos toppings Para hacer algo diferente Por ejemplo Tendríamos Mira Ha llegado un nuevo reto Pon música rock durante siete horas Tiempo para completar nueve horas Pues vale Van a aceptarlo Y van a poner esta música rock Vale Van a poner por aquí Pasa que puede ser que No les guste mucha gente Vale Puede ser que no les guste Pero al menos Vamos a ver si completamos este Este reto Vale A ver si lo hacemos Vale Dejame terminar de comprar más cosas Que por aquí Tenemos que haber De toppings Voy a buscar por ejemplo Un masticar O un tragar Un tubito de gofre Voy a pedir como un par de ellos O tres Vale Voy a pedir tres De momento Voy a pedir dos solo Que tengo muy poco dinero Vale Y crema batida Voy a comer Ustedes que es muy cara La crema batida De momento no voy a pedir más Vale No voy a pedir más Bien ¿Quién tenemos por aquí? Tenemos un casual Vale De momento está viniendo Y a ver si Este casual De momento A ver si hay mucha gente que no entre Vale Supongo que este de aquí No nos dicen los que no entran No nos dicen el qué Pero si la música no les gusta Pues se largan directamente Vale Hombre Negocios Claro La música rock No les gusta Normalmente cuando nos dan retos Es porque Alguna Alguna facción de Los que vienen No les gusta Vale No les gusta Bien Vamos a crear otro café Vamos a crear otro café Con una taza diferente Por ejemplo Con esta taza No Voy a poner una taza Por ejemplo Esta taza No Me gusta esta Me gusta esta Tipo de cafés O capas de café Voy a poner A ver Alguien que les pueda gustar Por ejemplo A estudiantes Vale A ver Esto no les gusta a estudiantes Agua fría tampoco Y el expreso Si el expreso si Venga Vamos a empezar con algo de expreso Pondremos Algo de leche también No Esto de aquí Ya no les gusta La leche caliente Leche fría Tampoco O sea que A los estudiantes Les ponemos solo café Pues pondremos una cosa Les pondremos café Un poco de sirope No Porque les gusta muy poco Vale Pues pondremos esto Y lo que haremos Será poner un recubrimiento En esta ocasión El único que tenemos Sería el Este aquí Un tubito de gofre A ver si les gusta o no Este les gusta Les gusta y bastante Vale Bastante más Vale Y luego podríamos poner también Algún tipo Pues de crema batida O así Pero tenemos que tener a alguien Pues preparado para el tema De la crema batida Vale De momento no Voy a poner el café Que va a ser Bueno esto listo Vale El tipo de café Nada más Resumen Y tengo que ponerle un nombre Que le pondremos El tubito Vale El café Se llamará El tubito Vale Guardamos Y le ponemos aquí Dentro del menú Que nos faltan los tubitos Que los tienen que traer Por eso Ahora vendrá Mira los tenemos por aquí seguramente A ver si me lo han traído ya Si Ya lo han traído Perfecto Es decir que Ya podemos hacer esto Vale Los clientes se quejan del olor Vamos a ver Vamos a quitar esto Que si no limpiamos Lógicamente Se van a quejar del olor Vale Por aquí No tenemos nada Solo en las mesas Vale Es el tema Luego Vemos que los croissants Se han casi casi gastado Es decir que Ahora comprar unos cuantos más Que a la gente Les gusta bastante los croissants Vale Hacemos todo esto por aquí Y no tenemos más No tenemos dinero Es decir que De momento Dejaremos por aquí Hasta que no hayamos vendido más No podremos hacer mucho Vale Pues hacemos una cosa Podemos poner rápido El tiempo Vale Porque pase este tiempo Mira El tema del rock Completado Perfecto Vamos a hacer una cosa Es quitar ya Este desastre de música Vale Que la gente Entre un poquito más Y al menos Que me han dado Vale Por música Lo tenemos Recompensa 150 Por 150 Por 150 Tampoco es ninguna Barbaridad Ya tenemos otro reto En 10 minutos Vale No sería más Bien Vamos a regar plantas Que están un poco Dejadas estas plantas Vale Perfecto Tenemos 163 Vale De momento Así podemos conseguir Algo más de dinero Y así podemos conseguir Más cosas De momento la gente Ahora están un poquito contentos Esta gente Nos dicen que Mira me encanta El estilo de este lugar Me llamó la atención El olor de esta De esta cafetería Que es negativo O sea que Tenemos mal olor Pero lo demás Está bastante bien Vale Es bastante neutral Vale Y esto de aquí También bastante positivo El precio del tubito Es muy asequible Vamos a subirlo Precio Eso lo tenemos Rápidamente Vamos a ponerlo A 3 Vale Vamos a ponerlo A 3 A ver si así De esta manera Les gusta más A ver este turista Que nos dice Vale El precio del americano blanco Es muy asequible Y el precio Es positivo Me encanta el estilo Vale Pues vamos a El americano blanco A subir un poquito más También Ponemos a 2 Voy a ponerlo así Un poquito de esta manera Para bebés Un poquito más Y el tubito blanco A 2,6 Vale Que tenemos que ganar dinero Si o si Como sea Vale Pues tenemos todo listo Ahora si que puedo llenar ya Esto de croissants Para tener más croissants Rápidamente Vale Así ya tenemos Para poder vender Y lo que voy a hacer Va a ser contratar Como no A otro A otro barman A otro camarero Porque para cubrir el turno Que nos falta A ver Tendremos por aquí Que alguien que Por ejemplo Pues mira Este aquí Que está como muy pobre Va a contratar Ese que es barato Perfecto Va a establecer El horario Y este Vamos a fijar El turno Que va a ser A primera hora Vale A primera hora Va a abrir él Este de aquí Se van a juntar Con otro Y aquí Vale Tenemos los 3 turnos cubiertos Es decir que de esta manera Tendríamos que El bar va a estar abierto 24 horas al día Vale Y aparte de esto Vale Aparte de contratar a la gente Lo que pueden hacer Es mejorar A ver Podemos regarlo todo Vale Bien Vamos a regarlo todo Vale Y estas de aquí Vamos también a regarlas Pues venga Vale Lo que os decía Pues la gente Los podemos formar Vale Podemos formarlos Si vamos aquí al empleado Fijaros que tenemos Que aquí tenemos Pues diferentes tipos de formación Que serían La primera sería el café La segunda sería la leche El arte Y el velocidad Vale Y lo podemos formar En alguno de estos De estos Bueno De estas cualidades ¿Qué pasa? Mira Fijaros que la gente Está bastante más contenta Ya No se largan tanto Algunos sí aún Pero a algunos O sea Los estudiantes Son los que no les gusta Tenemos que crear algo Para los estudiantes Vamos a ver que decoraciones Tenemos para los estudiantes Al menos que entren Vale Miramos a ver que tenemos aquí De estudiantes De decoraciones Y podríamos ponerles Por ejemplo Pues una mesa Vale Por ejemplo esta mesa Que les gusta a los estudiantes Pues mira Van a colocar esta mesa Y pondremos esta mesa Por ejemplo Aquí en este rincón Aquí en medio Vale Ponemos esto por aquí Y les vamos a poner también Algunas sillas Que para estudiantes Pues esta aquí Les gusta Pues venga Pues voy a colocar Pues con Voy a poner como dos sillas Tengo No tengo demasiado dinero Para dejar de poner Primero esta silla Aquí en este rincón Vale No tengo más dinero De momento tengo que esperar Para poner otra silla más Vale Por lo que os decía ¿Qué nos dice aquí? Saltar No hay ningún empleado En la cafe ¿Cómo que no? Si tengo los horarios Tengo que terminar esto de aquí Vale El salado de tu cuenta Ha llegado a cero Tiene una línea de crédito adicional Para 500 Vale Ok Vale Déjame cambiar este El horario Tengo que colocarlo aquí Y este aquí Voy a trasarlo un poquito Para que esté todo El horario cubierto Y bien hecho Ahora sí lo tenemos Vale Lo tenemos listo Lo que os decía Vale Ahora intentar formar alguno Pero antes de esto Miramos aquí Vale Para subir estos granos dorados Vale Estos beneficios Nos dice que tenemos que Obtener la calificación de 20 Tenemos 7 Ahora mismo Vender 10 cafés para llevar Hemos vendido 4 Obtener 25 puntos de estilo Tenemos 36 Es decir que el estilo está bien Y tener barista Con la habilidad café Al nivel mínimo Bien Es decir que Vamos a buscar A los empleados El que tenga Pues este aquí no está mal Vale Este aquí no está mal Pero necesitamos dinero Luego lo que haremos sería Formarlo Y de esta forma Pues iremos subiendo Y podremos subir más de nivel Vale Estamos en negativo ahora mismo A ver si viene alguien A Bueno A buscar y a comprar algún café Porque si no la cosa Va mal Va mal De momento Los hipsters ahora se largan Vale Cuando son los estudiantes Son los hipsters Siempre hay alguno u otro Que se largan Bueno en fin y al cabo Hoy lo que me interesaba Era enseñaros un poquito Cómo funcionaba el juego Cómo era Vale No tenemos que hacer O no La idea no era Completar todo La misión Sino lo que me interesaba Era enseñaros un poquito Esta misión Vale Que era un poquito diferente Del De lo que es el El juego Digamos el vídeo Que os enseñé Pues hace un tiempo Aquí en el canal Vale Nosotros tenemos un técnico Que sí que está contento Y tendremos que mejorar cosas Para poder recibir Pues eso A estudiantes El hipster parece ahora Que entra este de aquí Este de aquí Este de aquí se larga Algunos sí Algunos no Hay ciertas cosas que les gustan Ciertas cosas que no Es decir que Solo tenemos que ir controlando Vale Y vamos teniendo retos Vamos teniendo más retos Vale pues nada más Vale En principio Eso sería un poquito Por encima Pues este Underwater Vale Bajo Lo que es Bajo el El agua Pues un escenario Y ya os digo El juego No es fácil No es fácil Venga Investigación finalizada A ver Vamos a ver esto Las investigaciones Porque Mira Tenemos por aquí Le hemos puesto que todo Vale Ah vale Le hemos puesto que todo Y me han investigado dos cosas Un farol de aceite Y un equipo de audio Vale Tenemos dos cosas investigadas Y es que Poco a poco Estos van investigando Cosas Podemos decirles Que es lo que Preferimos Que investigar Y no me había fijado Que tenemos aquí Editor de café Y aquí es lo que nos gustaría El tema de leche Sirope helados Todo esto es lo que Tenemos que haber investigado Vale Poner más cosas Para poder Hacer diferentes tipos De café Lo que realmente me interesa Pues hacemos una cosa Esperamos un momentito Vale Iré intentando ver Si tengo algo Algo de dinero Y si me investigan Alguna cosa Para poder comprar Un producto más Y hacer algún tipo De café diferente Bueno He estado colocando Por aquí Algunas mesas más Vale Porque tenía Bastante gente La gente No está Digamos Descontenta Vale Está bastante Bastante contenta Es decir que No vamos mal Vale Tenemos un precio Pues bueno Tenemos el saldo Aceptable La gente Entra bastante He visto que la música Folk Les gusta bastante más Porque tenía una misión He puesto música Folk Y veo que la gente No se van tanto Es decir que Música Folk Pues quizá Es una buena Alternativa Para poder Pues tenerla Y estaba Limpiando un poquito Por aquí Las mesas Que tengo algunas mesas Pues un poco sucias Vale Lo tendríamos bien Vale Lo que os decía Ya tenemos investigaciones Hemos investigado Varias cosas Vale Helado de fresa Crema densa Tabasco Pues he comprado ya Algunas de ellas Y vamos a Hacer una receta más Fijaos que ya tenemos Cola Vale Tenemos cola Y también lo que podemos hacer Si queremos Es pues por ejemplo Mejorar la formación De alguno de los Bueno Del personal que tenemos Vale Por ejemplo Tenemos este de aquí Que dice que no está mal Voy a mejorarlo En el café Porque es lo que nos pedían Para subir de nivel O tener un grano más Pues venga Para gastarnos Pasa que no tengo dinero Son 2,40 Bueno ahora si que tenemos Vale Pues venga Nos gastamos 2,40 Y así lo formamos Un poquito más Y tardan un rato En irse formando Esta gente también Vale Pues tenemos cola Fijaos que hay gente Pues eso Contenta Algunos no Este barista No sabe nada De leche Tendríamos que mejorarlo O formarlo En leche O así Vale Pero bueno Vemos que eso va mejorando Tenemos que ir colocando Más mesas Y va veniendo Cada vez más gente Vale Luego Vamos a crear Una nueva receta Vamos a ir por aquí Y vemos una receta Por ejemplo Pues mira En esta taza de aquí Va a ser diferente Pondremos Capas de café Vale Ya tendríamos ya Por ejemplo Pues el tema Del helado de fresa Si ponemos helado de fresa Fijaos que les gusta mucho A estudiantes y turistas Voy a poner como helado Ponemos un poquito más Bueno Podemos poner no tanto Si queremos Vale Tenemos una crema densa La crema no les gusta demasiado La crema Vamos a poner helado de fresa Si mezclamos por ejemplo Con sirope de vainilla No les gusta tampoco tanto Depende que mezclas No les gusta Luego si lo mezclamos Con leche fría Lógicamente Tampoco les gusta Y con caliente Si o no Con caliente aún peor Aún peor Aún peor Vale Vamos a dejarlo Pues un poquito Un helado de fresa Con café Tampoco Veo que el helado Va a ser una Una taza de helado Tal cual Vale Leche fría Les gusta a los ancianos Y a los hipsters Eso sí Si lo bajamos un poquito No Si lo subimos Les gusta algo más Si subimos el helado Vale Subimos que les gusta A algunos Pero a algunos no tanto Vale Dejaremos más o menos Esta proporción Y un poquito No El tema de leche fría Está bien Vale Pues tendríamos esto de aquí Y luego podemos ponerle Si queremos Un recubrimiento De por ejemplo Una crema batida Que veremos Que veremos que sí Que les gusta Un poquito O sin lugar De poner la crema batida Les podríamos poner Unos arándanos También Vale Los arándanos También les gusta Un poquito ¿Por qué no? Vale Ponemos así Una crema batida Y un arándano Pues venga Le pondremos este El café helado Café helado Vale Será el próximo Que vamos a tener En nuestra Bueno En nuestra En nuestro Menú Voy a quitar Por ejemplo El que quitamos El expreso Va a quitar El americano Tal cual Y pondremos El café helado Aquí Vale Con un precio 5,95 Madre mía Clarísimo A ver si les gusta Alguien o no Vale Este café Pero si lo piden No lo piden Fijaros que los croissants Se los han pulido Todos Se van Muy rápido No sería bueno Que nos investigaran Algún otro tipo De De ese tipo De pastelería Porque los croissants Se los toman Pero todos Y rápidamente Antes lo tenía Llenado Y vemos que Todos a full Vale Tenemos esto listo A menos que Vayan viniendo A tomar croissants Y vamos a limpiar Un poquito Estas mesas Que si no Esta gente Se nos van a quejar Y así De esta manera Pues ya tienen Huecos Vale Un poquito Os enseñaba el juego Vale Como funciona Tenemos que regar plantas Es cuestión de ir Mejorando Ir subiendo De nivel Si tenemos el barman Que teníamos por aquí Que estaba Este de aquí Que dice que no está mal Que está casi Pues con esto Aprendido No sé si De esta mal Nos dice que sería Bueno O cual sería el siguiente Porque nos piden Que estén el barista Con habilidad de café A nivel bien Vale A nivel bien Vamos a ponerlo Rápido Que me interesa A ver si va rápido Hacerlo Y a ver si sube A bien Que diría que es el que está bien Vale Y así seguramente Subiríamos Si no tenemos Nada más Subiríamos Vale Tenemos casi listo No tenemos un Ha llegado un nuevo reto Pon música content Durante 6 horas Bueno Pues podemos poner Vale fijaros Vale Subimos a nivel 3 porque tenemos A un barman Que ha subido A bien Vale Y nos dice Pues eso Tenemos ya un tercer De estos Ganamos 500 de dinero Y tenemos a alguien Pues un poco más Especializado Vale pues nada Lo que os enseñaba Tenemos ya mucho dinero Ahora sería cuestión De empezar a decorar Bien Vale Hay un suelo Que me gusta bastante Que no es este De aquí Que os lo voy a enseñar Para que veáis Que tenemos Pues diferentes tipos De suelos Y de cosas Este de aquí Me gusta bastante Vale Este Va a gastarnos Del dinero Queda un poco más Es bastante parecido Al otro Pero es una madera Algo diferente Nada pues un juego Eso Para ir construyendo Nuestra taberna Nuestra cafetería De lujo Como digamos Podemos poner más madera Ya que las tenemos Todas fijaros Bastante ocupadas Normalmente Ya las tenemos Todas ocupadas Es decir que Cuestión de poner más cantidad Ir poniendo más decoraciones Ir haciendo eso Un bar Al gusto De los diferentes tipos De personales Que vienen De personales De clientes Que vienen Para que estén Todos al gusto Y todos puedan entrar Y tengan un hueco Dentro de él Ahora fijaros Que ya no hay tanta gente Que se marche Hay alguno Que suele marcharse Pero ya no hay tanta Ya no hay tanta Eso A medida que vas mejorando Pues la gente Son más exigentes Lógicamente Pero también Vienen más Y pagan más Por O digamos Si tienes precios caros No se quejan tanto Fijaros Por ejemplo Que el precio Del café Para bebés Es muy asequible Luego ya podemos Si queremos Pues subirles Más del precio Y podemos hacerlo así Ir jugando un poquito Con todo esto Pues nada más Si os ha gustado Dejar un buen like Al vídeo Que está bastante chulo El juego este No está mal Y si lo queréis jugar Lo tenéis en Steam Para poder jugar Este escenario Concretamente Lo tenéis gratis Es un prólogo O sea que si podéis Lo podéis descargar Y podéis jugarlo Totalmente Gratuitamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!